¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué onda amigos? Hoy vamos a jugar Terraria y pues bueno, a nuestra serie Terrakino Entonces, yo ya empecé aquí a, pues a farmear al cerebro de Cthulhu Bueno, esta es la primera vez que lo voy a matar y lo voy a matar en cámara para ver qué nos da Ya con eso ya tendríamos para hacer la armadura, que es lo que se va a tratar el episodio más aparte, perdón, en que no se vocalizar A hacer algunas otras cosas, pero en principio vamos a terminar de matar a este jefe que bueno, ya está casi muerto Lo maté aquí con el arquillo, ya saben que con esto es muy fácil Ya saben que es muy fácil, ahí está, perfecto Lo acabamos y tenemos pues, aquí tengo las cosas del anterior episodio Que si no lo vieron, pues también lo matamos y lo, ah no, en el anterior episodio matamos al rey slime Y les dije que hoy íbamos a hacer pues la armadura de carmesí, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos estas dos piezas, simplemente nos faltaban más, más tejido por así decirlo Ok, yo ya farmaré, de verdad que no se vocal, yo ya farmaré, farmearé Eh, si necesito alguna otra cosa de este jefe, pues me lo pueden decir si me falta alguna otra cosa Ojo, que se pueda obtener en el modo normal Porque estamos en el modo normal, normal, es que no sé qué me pasa hoy Estamos en el modo normal de Terraria 1.3 Android, ojo Yo creo que el estar en Android aumenta un poquito la dificultad Porque pues bueno, saben que al estar en Android tenemos más dificultad en los controles Pues bueno, a los que usan control igual y tal vez no se les hace tan difícil Pero a los que jugamos con el Touch, sí se nos puede hacer un poco complicado Pero en principio ya, nos vamos a la casa y estaría perfecto Estamos en la casilla y vamos a ver, vamos a ver qué pasa por aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a acabar también de construir esto Pero en principio vamos a hacernos la armadurita de, pues lo que sería carmesí, ¿no? A ver, vamos a abrir aquí y ya tenemos pechera y botas Entonces nos faltaría el casco Perfecto, vamos a hacernos el casco ¡Oh! Tenemos la armadura, vamos a ver cómo nos vemos Vamos a ver cómo nos vemos, nos quitamos esta Fuiste, diste lo mejor de ti Por eso te admiro, armadura de platino La verdad es que está increíble también esta armadura Pero bueno, vamos a equiparnos la nueva armadura de nuestro canal Que es el título del video, ya lo tengo, se llama Nueva armadura de Terradia o la mejor armadura O no sé, alguna cosa así Pero no creo que sea la mejor armadura porque la mejor armadura no es ¡Oh! Ya sé cómo va a poder, le voy a decir La armadura de sangre Bueno, pues está aquí Ya tenemos el pico, así que ya no tendremos que volver a hacerlo Entonces me sobrará ahí algo de material Entonces ustedes me dicen en los comentarios Si me falta algún objeto del cerebro de Cthulhu Yo creo que sí Porque me falta que me dé el trofeo Y creo que me puede dar su... Una parte de él No recuerdo muy bien, pero pues ya lo farmé fuera de cámaras Porque sí que quiero hacer un área de... ¿De cómo se llama esto? De... pues trofeos, ¿no? Y al hacer un área de trofeos, pues quedaría bastante bien Tenemos la armadurita y miren... A ver, voy a quitar el sombrero Miren cómo se ve esta belleza, chicos Miren cómo se ve esta belleza, gente Es que ya estamos mamadísimos Ya no nos puede derrotar nadie, ¿eh? Ya con esto igual y voy y mato a... A Moon Lord voy a matar con este mundo Tampoco se crean De hecho esta es una de mis armaduras favoritas Por la forma que tiene Esta y la armadura de... De... de demonidas Es una de mis armaduras favoritas La verdad Me hubiera gustado tener las dos Y yo... De hecho Voy a matar también al... Al... ¿Cómo se llama ese tipo? Al de... al de Boramundos Creo que es, ¿no? Creo que es el de Boramundos El del... el del... Maldito... corrupción La de la corrupción Creo que sí Y es que eso siempre se olvida ese jefe Así que bueno Entonces vamos a... A ver, ya tenemos lo que sería la armadura Me voy a quitar el sombrero de copa Porque la verdad me gusta ir así como de tipo dragón Entonces está perfecto Tenemos esto, tenemos esto Y vamos a... Vamos a construir la parte de abajo Que ya está casi construida Ya la había adelantado Para alguno de nuestros episodios Y bueno Para los que vean la serie Les gustaría que haga algún directo De hecho, si hago algún directo de la serie Va a ser, pues, encontrando materiales O alguna cosa así Porque tampoco... O sea, la... la serie la empecé en episodios Entonces la quiero acabar en episodios Que no se hagan tampoco muy largos Y al hacer en episodios Pues sí que me va a costar un poquito más Cuando sí puedo hacer directos Y eso sí Es cuando nos faltan materiales Cuando nos faltan materiales Y tengamos que ir a la mina Pues... Y queramos farmear algún... Algún mob o algún jefe Pues sí que voy a hacer directo De hecho Si algún día me quiero farmear Al cerebro de Cthulhu Pues estaría perfecto Porque lo haría en directo Y así al hacerlo en directo Pues... Estaría... Pues ayudando un poquito A lo que sería Estar compartiendo la serie con ustedes No, ahora sí Nada fuera de cámara Si se fijan Todo lo que conseguimos Lo hacemos en cámara Por eso yo creo que Más que una serie ya Eh... Donde me estaba enseñando Y practicando Ya también puede servirle A mucha gente de ayuda En Terraria 1.3 Android Y también en PC Si quieren O sea... Es una serie universal Entonces Terraria 1.3 Android Y Terraria IOS Y Terraria... Consolas y todo Yo creo que les puede ayudar Eh... Pues el trabajo que estoy haciendo Con esta serie, ¿no? Entonces, a ver Vamos a subir aquí Y vamos a dejar Todo llenito de bloques Perfecto Ok, vamos a buscar un martillo Que creo que tenía por aquí Eh... No tengo martillo ¿Esto qué es? Esto es una hacha Nada más No tengo martillo, gente A ver Voy a agarrar el pescado El pescado Que es como un tipo de martillo Así que a ver Subimos Vamos a agarrar aquí El pescadillo Este pescado es un martillo De hecho Hoy también tengo planeado Hacer una misión Del... ¿Cómo se llama? Del pescador Estaría perfecto Hacer una misión Del pescador, ¿no? Porque así Ya empezaríamos a avanzar Para obtener la caña dorada Y es muy importante También estar pescando Lo que sería... ¿Cómo se llaman estas cosas? Estar pescando... Eh... ¿Cómo se llama esto? Estar pescando cajas Cajas Las cajas van a ser muy importantes Porque entrando al hard mode Van a ver Para qué las vamos a ocupar Ok, yo nada más les digo Van a ver Se van a quedar Vamos, ojipláticos Va a ser poco con lo que se van a quedar Después de entrar al hard mode Y después de que vamos a tener Nuevos materiales Y todo eso van a ver Lo que va a pasar con las cajitas ¿Ok? Entonces vamos a subir Eso se lo recomiendo Si ustedes ya van más avanzadillos Que yo Porque pues subo Subo muy pocos De hecho voy a aumentar la cantidad De la serie de Minecraft Y de la serie de Terraria Y pues voy a hacer Los otros videos de Agar O Sliterillo O alguna serie O otra que tenga en directo Resident Pues le voy a bajar O sea Un directo cada una nada más Y algún videíto Que salga por ahí Perfecto Ok Podemos hacer esto Que es un albóndiga Este Ese Es en Específico No me gusta mucho Ese flagelo Entonces a ver Tenemos Quiero un martillo Gente Quiero un martillo Aquí está Perfecto Ah no El martillo ya lo tengo Quiero más bien Hacer Esto Esto Quiero hacer un chingo de paredes Para dejar la parte de abajo Pues ya Echecita ¿No? Ya tener esa parte de abajo Echecita Aún no sé Muy bien Para qué La quiero tener Ya hecha No creo Es que No sé para qué Exactamente Pero Puede ser que sea para los trofeos O para alguna otra cosa Ustedes déjenme en los comentarios Ustedes Para qué usarían esta sala de abajo Yo simplemente la estoy haciendo Porque pues ya la había dejado hecha Y Y Pues lo tenía que terminar ¿No? El siguiente episodio Va a haber una sorpresita Y es que les voy a enseñar Cómo hacer Pociones En terraria ¿Ok? No habíamos hecho pociones Porque Hasta el momento Solo ocupábamos pociones Que nosotros pudiéramos encontrar Por el mundo En minas Y en cuevas Y pues por eso No me centré tanto En lo de hacer pociones Ahorita que ya Estamos Un poquito más avanzados Sí que vamos a necesitar Ir haciendo nuestras propias pociones Porque vamos a necesitar Pociones específicas Y puede ser que con las pociones Que hagamos Ya podamos encontrar Las islas Que tanto Estaba buscando yo Y que no podía encontrar Porque me costaba un montón ¿Se acuerdan? Sube episodios Incluso fuera de cámara Intentando hacer un camino Para encontrar islas Y solo hemos encontrado una Es que es muy 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 difícil Encontrarlas Sobre todo Porque también te atacan Las arpías Te ataca todo ¿No? A ver Vamos a buscar un bloquecito Vamos a ponerlo por aquí Y bueno perfecto Está tapado Ok Terminamos la sala Y nos vamos a ir Ahora sí A la misión A la misión que les digo Que podemos ir con Este tipo de aquí Se supone que podemos hacer Una misióncita por día Entonces No tendríamos tanto problema A ver Vente por acá amigo Por favor Amiguito Amiguito Dime tú Dice Ok Oh Voy a hacerme de oro En las profundidades De las cavernas Hay un pez Hecho de gemas No me preguntes Cómo es posible Porque no lo sé Tan solo sé Que ese pez Mola mucho Y que lo vas a pescar Para mí Se encuentra en el subterráneo Y cavernas Ok Tenemos que ir a Pues a buscar este pescado ¿No? Necesitamos Ir a las cavernas Nos está diciendo Entonces Voy a buscar por ahí Las cosillas que tenemos De Cómo se llama Este tipo de Las cosillas que tenemos Para pescar Que aquí tenemos Estas son Nuestros cebos Voy a dejar De momento Voy a dejar aquí En este cofre Que lo tengo Ordenadillo Las cosas Que ya no voy a necesitar Este también Yo lo voy a dejar En el cofre Lo voy a quitar favoritos Y lo voy a poner En el cofrecillo Este también Lo voy a poner En el cofrecillo Vamos a poner Todo pues Lo que no necesitamos En la hucha No sé ni que llevo ya Pero bueno Vamos a poner esto Vamos a poner esto Esto tampoco Ya no lo necesito A ver Perfecto Tenemos ya Ah la almohadera Tampoco Ya yo lo hago Fuera de cámaras No se preocupen No convulsiones No convulsionen Perdonen Lo voy a arreglar todo ¿No? Lo dejaré todo arregladito Para pues bueno Ya Tener Todo perfecto Tener todo muy arreglado Y Y ya Al cien Al cien Mi hijo Al cien Mi hijito El sombrero también lo voy a dejar Estas me las llevo Por cualquier cosa Me llevo esto Me llevo esto Ok Tengo que ir al subterráneo Y tengo que pescar ahí No veo más cebos Que yo pensé que tenía más cebos Por aquí A ver Esperen Voy a abrir esto Perfecto A ver Algún cebo tiene que haber por aquí Gente Algún cebillo Tuve que haber dejado yo Por aquí Y los pájaros No los podemos usar de cebo Lamentablemente De hecho De hecho Esos animales Creo que solo sirven Para tenerlos ahí De mascotillas Y eso Ah no Los pescadillos Si sirven para hacer comida Que ya si se acuerdan La hicimos en Anteriores episodios A ver Aquí tengo mis pociones Que no me las llevé ya Para pelear Porque pues tampoco Eran necesarias No no tengo De hecho casi no tengo ¿Cómo se llama esto? Casi no tengo Lo que sería Más Más cebos Gente No Ya no tengo más cebos Tengo estos nada más Pero con estos está perfecto Con estos tenemos La vida hecha Gente Es si Vamos a dejar las monedas de oro Eso si Porque puedo morir En cualquier momento Y vamos a ocupar Comprar todavía más cosas Que eran que creían Que esto era todo Lo que íbamos a comprar Pues no gente Esto no Todavía no es Ni la mitad De lo que vamos a comprar A ver Esto aquí Esperen No ya no tengo más cebos De hecho yo pensé Que tenía más Pero pues Son todos los cebillos Aquí están Aquí están Perfecto Estos eran los que estaban buscando Ok Una vez dicho esto Nos vamos a ir a pescar A las cavernas Que se supone Miren Aquí tengo un charco grande Y vamos a ir ahí Ahí yo creo que ya cuenta Como caverna ¿No? Yo creo que sí eh Yo creo que ahí ya cuenta Como cavernilla Entonces vamos a ir Un poquitillo A ver Vamos a ir bajando Con cuidado Porque caída de pluma Todavía no tenemos Y pues sí que Tendríamos que conseguir Esta caída de pluma Ok Esta es una zona Perfecta para ir pescando Y yo no Mientras Pues me quedo cayendo Nada se queda No voy a quedar cayendo En lo que pescamos Gente ¿Eso qué sería? Ok Perfecto Tendremos que pescar Ya conseguí el primer pescado Se supone Se supone que la potencia De cebo De cada cebo Nos ayuda a que ¿Cómo se llama esto? La potencia de cebo Ayuda a que no perdamos Tanto cebo O sea nos ayuda a eso Y lo que sería La potencia de la caña Nos ayuda a conseguir Mejores cosas Dependiendo de la potencia De la caña Conseguiremos mejores cosas Ok Ojalá Consigamos aparte De ese pescado Algunas cajillas De ¿Cómo se llama? Algunas cajillas De lo que sea Ok Todavía no tenemos nada Si se fijan Esta caña tiene Un 22% De pesca Y nuestras Dos Esta tiene 35 Y esta tiene 15 Ok Me gustaría usar esta Como munición Entonces la voy a poner Por aquí Ok Ya estamos usando La de 35 Perfecto Tal vez pueda afectar En algo Y nos dé algo mejor Pero quien sabe A ver Estoy ahí al lado De un bloque No todavía No No encontramos Será mucho tiempo Lo que tengamos Que estar aquí Bueno lo que tengan Que estar ya Si es mucho tiempo Pues yo me iré A Haré un cortecito Y ya cuando lo consiga Pues Sería suficiente Ok Perfecto Estoy consiguiendo Varios Que no se ni De que sean De hecho estoy Consiguiendo peces Diferentes Que nunca había conseguido Ok Perfecto Ahí está Lo conseguimos Gente Conseguimos el pez Que nos encargó Este tipo Vamos a pescar otro Y ya estaría Ya iríamos a entregarle La misión Eh Y en como dos minutos Lo conseguimos Está perfecto Y creo que solo es Una al día Entonces Pues Estaríamos perfectos Ya con lo Que llegamos Pues vamos a Entregarle la misión Y vamos a ver Si nos deja De alguna forma Pues entregarle otra A ver A ver A ver Vamos a subir Vamos a subir Ok Perfecto Vamos a seguir subiendo Y bueno Muy bien La conseguimos Demasiado rápido Ni siquiera pensé Que fuéramos a conseguir La misión tan rapidillo A ver Casi me muero ahí Casi me muero ahí Yo solo Ahí está Perfecto Vamos a decirle A este amigo Que ya conseguimos Pues lo que sería El pescadillo Que nos dijo ¿Dónde está el pescador? Aquí está el pescador Subimos Aquí está el señor pescador Misión Ok Nos acaba de dar Una sirviente En práctica ¿Qué me dio? ¿Me dio algo? Creo que me dio esto Detecta un pez Detecta que un pez Ha picado Ok Me acaba de dar Cuatro pociones Deja que te doy un consejo Y nunca toques Un bloque de hielo Con la lengua No Espera Olvida eso Estoy deseando verte hacerlo Maldito Ok Solamente me puedo dar Una misión al día Está perfecto Pero Vamos a ver Ya se hizo otro día Técnicamente Entonces me tiene que dar Otra misión Ojalá y me dé otra misión A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está Mi zona de peces Que siempre se me olvida Con estos cofrecillos Creo que si hay forma De ponerle carteles Para saber Cuáles son de peces De hecho yo he estado Minando fuera de cámaras Y ya tengo varias cosillas ahí Pero ya son Son minerales Que pues tampoco Nos van a servir de mucho Son minerales Que si bien Nos pueden faltar En algún momento Tampoco es que Nos falten de mucho Simplemente lo hago Yo me pongo a minar En fuera de cámaras Para pues Que no sea tan pesado ¿No? Ya luego pues Lo haré en directo Y miraré ahí con ustedes Que sería Un poquito más Divertidillo Ok vamos a ir para acá Vamos a ir para ¿Dónde está? Para Paradise Vamos a dejar nuestra poción Nueva que nos dio Este señor Y bueno ¿Qué otra cosa Podríamos hacer gente? ¿Qué otra cosilla Podríamos hacer? ¿Matamos un jefe? Podemos matar Al Al Rey Slime Si nos lo proponen Matamos ahorita Aquí al Rey Slime En dos segundos Ah si les voy a mostrar Lo que La siguiente arma Que nos vamos a comprar Aquí ya tiene este tipo Nos vamos a comprar Este armón Gente Se llama Mini Tiburón Tiene Siete de daño De De A distancia Pero no se dejen Engañar por el daño Es una maldita Metralleta Es un maldito Es que Es una de las mejores armas Tiene diez por ciento De probabilidad De ataque crítico Velocidad de vértigo O sea que es una Auténtica Reverenda 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 Sin retroceso O sea que No creo que cause empuje A los enemigos Material O sea que se puede juntar Para hacer otra Probabilidad Treinta y seis por ciento Probabilidad del treinta y seis por ciento De no gastar munición Mitad tiburón Mitad arma Cien por ciento Maravilloso Ok Treinta y cinco de oro Creo que casi tenemos Con uno de oro Que nos llevamos ahorita No se si me pagó El pescador O algo Entonces vamos a ver A ver voy a dejar mi dinero Es aquí donde lo tengo No no es aquí Es en este ¿No? En este ¿En este? ¿Dónde está mi cofre? Aquí No aquí no Aquí Aquí Es que se me olvidan los cofres Gente Maldita memoria Aquí está Tenemos treinta y uno Nos faltaría Bueno poquito ya nos falta Para Para conseguirla Bueno gente Yo lo dejo hasta aquí Espero que les haya gustado El video Espero que se lo compartan A sus amigos Por favor Dejen un buen like Y a los que les hayan llegado hasta aquí Muchas gracias Se los agradezco Y bueno Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!